En nuestro programa hemos tenido invitados que han venido aquí a decirnos, oiga, invierta, no se gaste todo su sueldo, invierta en algo, pero entonces la gente del común decimos, ¿en qué invierto? Yo no tengo 500 millones de pesos para meter en un apartamento, entonces hay gente que dice, no, pero es que muchos se han hecho millonarios invirtiendo en la bolsa. Y viene entonces la otra cosa, yo no sé nada de la bolsa, pues de un tiempo para acá se ha venido democratizando un poco ese conocimiento y se nos está dando las opciones a través de plataformas de poder invertir en la bolsa nacional e internacional de una forma muy fácil. Una de esas aplicaciones se llama TRI, T-R-I-I, TRI, y esa aplicación lo que hace es que usted, bueno, más bien yo no les cuento, que nos cuente precisamente Carlos Guayara, yo ya lo iba a pronunciar mal, pero le pregunté, Carlos Guayara, que es el CEO de TRI, Carlos, bienvenido al programa, hermano. Lo decimos así con el clima como bogotano para que ustedes sientan como en casa. Pero me falta el cafecito al menos para sentirme. Ah, no, pero espérenme un momentico, que ese café de Alejandra es mundialmente famoso. No, por eso vino. Mundialmente famoso. Ya voy, ya voy a hacerte. Ahoritica lo vamos a hacer. Carlos, hace muchos años yo recuerdo que para uno comprar una acción o acciones, uno tenía que contratar a un broker, a un corredor de bolsa que se le decía en el momento, esos manes tenían un poco de papeles, un poco de cosas, eso era una cosa terrible que yo creo que por eso es que muchos le hicieron el kit y a eso. ¿Cuándo se transformó esto a las plataformas para que empecemos a hablar de TRI? Alejo, es una gran pregunta y mira, esa transformación empieza en el 2018. Antes del 2018 era prohibida la vinculación digital si tú querías invertir en la bolsa. La superintendencia saca una circular, pero imagínate que eso es 2018, estamos hablando de más de cinco años y todavía TRI sigue siendo la única. Nosotros vimos esa oportunidad, antes a ti te tocaba ir a una firma, llenar un formulario de 90 preguntas, tenías que llevar más de 100 millones de pesos para que te pusieran atención. No te puedo creer, o sea, si yo quería invertir en ese momento tenía que tener al menos 100 millones de pospérate. 100 millones y eras el pobre de la firma, o sea, no te ponían atención tal cual. Y las comisiones eran muy caras, empezaban en 200 mil pesos porque tenías que tener un tipo encorbatado divinamente detrás de un teléfono haciendo las inversiones. Ahí fue donde nosotros vimos una oportunidad muy grande, Alejo, porque en Colombia solo el 1% de la población está invirtiendo en la bolsa y eso es muy grave, no para la bolsa, no para las empresas, sino para todos los colombianos. En las economías más desarrolladas, la bolsa de valores es uno de los principales motores de la economía. Desde luego. Porque es donde las empresas consiguen buenos recursos, porque es donde los inversionistas, gente como tú, como yo, podemos invertir y hacer rendir nuestra platica, pero en Colombia no estaba pasando y era por esta serie de barreras. Entonces ahí fue donde dijimos, cambiémoslo con Trim, en 2018 empezamos a trabajar en la idea, tres años de todo el sufrimiento habido y por haber y por fin salimos en el 2021 con primera aplicación que permite vinculación 100% digital, tú no tienes que tener dinero, puedes agregar cuando quieras, lo que quieras, no te vemos feo, bonito, si es mucho, si es poco. Y adicional con las comisiones más bajas del mercado. Entonces, gracias a Trim, los últimos tres años hemos permitido que más de 100 mil colombianos hayan hecho su primera inversión en la bolsa desde 30 mil pesitos. Imagínate que hay un señor, bueno, imagínate, no, le digo a mí los teléfonos, porque usted obviamente lo sabe. Hay un señor que se llama Warren Buffett. Este señor alguna vez dijo, compren acciones, compren acciones buenas y síganle metiendo dinero a esas acciones por un plazo al menos de 10 a 15 años y le aseguro que dentro de esos 15 años usted va a tener un capital que jamás se había imaginado. Hablemosle a las personas que nos están viendo a esta hora y dicen, vení, vení, yo quiero invertir en la bolsa, pero entonces yo puedo comprar acciones de qué, de Ecopetrol, yo puedo comprar acciones de Celsa, de Bancolombia, de todo, a través de una aplicación. Claro, ¿cómo funciona eso? ¿Y cuánta plata tengo que tener? Porque si me dices 100 millones, apague y vámonos. Eso hoy no los tengo, pero no son 100 millones. Es muy fácil, era de las cosas que yo siempre me preguntaba, porque yo veía a la gente o invirtiendo en CDT, que tú sabes que la rentabilidad no es tan alta, o invirtiendo en temas más agropecuarios, pero para eso necesitas tener mucha plata o en bienes raíces, y gracias a que había muy poquitas opciones de inversión, empezaron a salir un montón de opciones de estafas piramidales, de un montón de plataformas, terribles. La gente le da un poquito de susto, ¿no? La gente le da un poquito de susto a estas cosas. Por favor, no quiero a ver. No, es que yo no tengo idea de hacer tinto, de pronto lo intoxico aquí, hermano, y eso no es lo que queremos. Sí, hay que luchar, lo primero que ustedes tenían que luchar y tienen que seguir luchando es con el tema de que la gente diga, no, yo no voy a meter plata en una aplicación que de pronto me la roban, etcétera, etcétera. Para que me siga respondiendo, empecemos por ahí, ¿cómo se le da seguridad a la gente que si metieron ahí 50 mil pesos, 100 mil, 2 millones de pesos, va a estar tranquila esa plata? Exacto, entonces veíamos mucha gente interesada en invertir, pero decía dónde invierto y se metían en cosas chimbísimas. Entonces nosotros hicimos dos cosas. Primero fuimos a la Bolsa de Valores de Colombia, les dijimos, mire, queremos hacer esto, esto ya lo hizo una empresa en Estados Unidos y triunfó, creemos que lo podemos hacer en Colombia. Para sorpresa nosotros, Alejo, nos apoyaron un montón, dijeron, mire, yo llevo 10 años peleando con todo el mundo tratando de que hagan algo así y no lo había logrado, así que puertas abiertas, los ayudamos. Después fuimos a la superintendencia financiera, que es el regulador de Colombia el que vigila a todas las empresas. El que se pone las pilas ahí y que no vayan a robar la práctica. Mire, exactamente, el regulador, el trabajo principal es revisar de que estén haciendo bien las cosas y que los bancos o las instituciones financieras no te vayan a robar la platica. Entonces ellos nos dijeron dos opciones, o se vuelve una comisionista de bolsa, para lo cual yo necesito dos millones de dólares parqueados en un banco y contratar a un montón de gente, y pues esta vaina la empezamos cuatro pelados como yo, pelados yo todavía me considero emprendedores, visionarios, que obviamente no lo teníamos, o se unen a una comisionista de bolsa que ya sea vigilada y que tengan toda la seguridad para tus usuarios. Como que dice, ya un broker listo que es el que tiene todas las conexiones, todo el tema. Entonces ahí fuimos donde la corredora de bolsa más grande Colombia que no estuviera bancarizada, porque cuando tú estás emprendiendo, tú necesitas tomar decisiones muy rápido. Y ahí fue donde encontramos acciones y valores, que es una firma de más de 60 años en el mercado, supremamente sólida, con todas las garantías. Por ejemplo, yo tengo la tranquilidad de alejo de decirle, porque me lo preguntan mucho y es un poquito cruel, de qué pasa si Tri se acaba. Y pues además de que me daría muy duro en el corazón. Y que no creo que se acabe, porque antes le está yendo cada vez mejor. Tal cual, para los clientes no les pasa absolutamente nada. Tu cuenta es creada en acciones y valores, que es una institución vigilada por la superintendencia financiera. Todas las cuentas tienen un seguro hasta de 250 mil dólares. O sea, si estalla la Tercera Guerra Mundial. O sea, que llegan los extraterrestres, los thundercats, todo y se acaba esta vaina. Es decir, que Tri es solo un intermediario. Es un intermediario. Es la herramienta tecnológica, pero por detrás está acciones y valores. Entonces, estamos conectados directamente a la Bolsa de Valores de Colombia, a Deceval, que es... Ustedes lo pueden ver como una biblioteca donde se almacenan todas las inversiones. Donde si tú, Alejandra, haces una inversión, allá va a salir Alejandra con cédula tal, invirtió en esto. Y eso ni yo ni nadie lo puede tocar. Entonces, ahí está tu platica segura. Carlos, yo le voy a decir una cosa. A mí me la recomendaron hace un tiempo. Y yo como buen paisa dije yo, no, eso es tan bueno, no dan tanto. A ver, yo veo... ¿Y sabe qué? La descargué. La descargué. ¿Y sabe qué fue lo que más me gustó? Que yo no tengo absolutamente idea de nada de inversiones, que no es bueno. Primero que todo, tengo que decir que Tri tiene unos en vivos en Instagram, en YouTube, donde le enseñan unas cositas. Pero encontré una pestaña que se llama... Bueno, yo puedo invertir en acciones nacionales. Y tengo una pestaña que dice las más negociadas. Que yo no sé si la cámara lo alcance a coger, pero aquí están las más negociadas. Es decir, que aquí me muestran cuáles son las acciones que yo debería invertir si es que quiero invertir. Entonces, ahí me muestra Terpel, Ecopetrol, Celsia, me muestra la Bolsa de Valores de Colombia, Grupo Suramérica, Suramericana. Es decir, yo aquí tengo el pastel, digamos de cierta manera. Entonces, lo primero es que no hay que saber o ser un experto, pero si es bueno estudiarlo, porque ustedes hacen esa academia también. No hay que ser un experto, no hay que ser millonario. Entonces, entre y puedes invertir desde 30 mil pesos. Y volviendo a tu pregunta inicial, eso es lo que yo le digo a la gente. Mire, ya no tiene que meterse en cosas raras. Acá desde 30 mil pesitos pueden ser dueños de las empresas más grandes del país. Ecopetrol, Bancolombia, Isa, Celsia, Medellín. Ustedes tienen empresas espectaculares. Sí, claro. Esta mañana yo estaba con Grupo Suramérica, 350 pelados de la Universidad de Envigado, en un espacio de educación financiera increíble. Y es decirle a los pelados, en vez de salir y gastarse 30 mil pesos una rumbita, porque no lo invierten y empiezan a tener el control de su futuro financiero. Claro que sí. Carlos, ¿cuántos usuarios tiene TRI en este momento? En este momento nosotros estamos operando ya en tres países, Colombia, Perú y Chile. Nada más en Colombia tenemos 230 mil cuentas creadas, de los cuales 115 mil personas han hecho al menos su primera inversión. Bueno, yo tengo 50 mil pesos. ¿Cómo los puedo invertir? Lo primero es descargar la aplicación. Lo primero es descargar la aplicación, como tú lo decías, TRI en tu App Store. Segundo, TRI cree mucho en el autoservicio, porque es algo que yo creo como filosofía de vida, y es nadie se va a preocupar más por tu dinero que tú eres la que te lo ganas. Así es. Entonces, como decía Alejo, hemos creado un ecosistema de educación financiera para que si tú no tienes ni idea de plata, de inversiones, de nada, puedas aprender. ¿Listo? Entonces, estamos más dados hacia el autoservicio, pero si tú me dices, Carlos, mira, definitivamente yo quiero que alguien me asesore, como detrás de estas acciones y valores, tú puedes pedir una cita con un asesor financiero. Ah, no te puedo creer. Y que ellos te asesoren. Ahora, yo te digo en qué invertirías 50 mil pesitos. 70 mil. 70 mil. Le puse 20. Depende de tu perfil de riesgo. Tienes acciones de compañías gigantes como las que te dijo Alejo, o también tenemos fondos de inversión, que es, mira, Carlos, yo no sé en qué invertir, pero acciones y valores crea un fondo de inversión. Es como cuando uno hace una vaca con los amigos. Sí, sí, sí. Hacemos vaca entre todos los clientes, eso lo agarra acciones y valores, invierte de acuerdo a una tesis que tienen. Lo pueden invertir en renta fija, lo pueden invertir en el Standard & Poor's 500, las 500 empresas más grandes del planeta o muchas cosas más. Entonces, la idea es que está muy fácil. Qué bien, es fácil, el proceso es fácil. Sin embargo, yo sí le quiero decir una cosa a los televidentes. Este mundo de las inversiones es un mundo maravilloso, es un mundo donde hay un buen dinero, sobre todo para quienes tienen la paciencia. No espere que usted descargue TRI hoy. Ah, no, tampoco le lama, pues que tampoco quedó tan bueno el café. O sí quedó bueno, sí quedó bueno. Ah, bueno. Sigo con el tema que le estaba diciendo. Qué delicioso. Ojo, no espere usted que hoy descargó TRI, metió 50 mil como Alejandra, y mañana, milagrosamente, usted tiene ahí 70 millones de pesos. Así no funciona. Esas cosas que parecen así son las ilegales. Aquí hay que ir con calma, con paciencia, y uno va viendo en tiempo real cuánto dividendo se entra para uno, cuánta plata estoy ganando a partir de lo que invertí, lo cual me parece muy interesante. Reiteremos el tema de los que no sabemos nada. Ahí en la plataforma me sugiere las que están mejor rankeadas. Sin embargo, yo puedo hacer la tarea por aparte. De acuerdo, digamos que ni siquiera las mejor rankeadas, sino las que más se movieron en cada día. Ahora, ¿qué pasa? Detrás del movimiento algo está pasando, entonces entra y las investigas. Lo que sí hacemos es, acciones y valores tiene un área de investigaciones económicas que sigue a muchas de esas compañías del mercado. Y dentro de todas esas te dice, a mí las que más me gustan son estas. ¿Qué pasa, Alejo? Y tú dijiste dos cosas muy apropiadas. Lo primero, esto no es un tema de la noche a la mañana. Warren Buffett, el inversionista más grande del planeta, te dice 15, 20, 30 años. Lo que pasa es que una de las razones por las cuales en Latinoamérica a veces pasa tantos problemas es porque estamos acostumbrados a esa inmediatez. La inmediatez, claro. Y como te sientes a gusto con eso, para ti puede ser un tipo de acciones. De pronto Aleja dice, no, yo quiero ser un poquito más conservadora, porque mientras voy aprendiendo hoy ya poquitos, para ella puede haber otras opciones. Voy a la fija con esas empresas que siempre va uno a la fija. Ese es otro tema. Mire, yo estoy en tri y mi hija tiene cuatro años. Espero que cuando tenga 16 yo la pueda mandar a España con lo que he ganado. Así es. Y estamos trabajando en cuentas para menores de edad para que le puedas crear la cuenta. Oye, Carlos, ahorita que estaba hablando con nuestro director, Juan Guillermo Moreno, antes de empezar yo le contaba, ve, yo estoy en tri y viene un invitado de tri, qué bacano. Y él me decía algo que es muy cierto. Uno dice, oíste, ¿y eso por qué no se me ocurrió a mí? ¿Cómo se les ocurrió a ustedes esa idea? Ustedes se juntaron tres, cuatro personas, me contaban y dijeron, oíste, qué rico invertir, pero que fuera invertir desde la casa, en pantaloneta y en el celular, ¿o cómo fue esa idea? Mira, Esteban y yo, que somos dos de los cuatro fundadores, trabajamos en un fondo de inversión de Estados Unidos. Nosotros nos dedicábamos a invertir profesionalmente recursos de gente que tiene mucha plata, invertíamos en el mercado de Estados Unidos. Pero ahí nos empezamos a dar cuenta que en Latinoamérica había mucho miedo para invertir, había mucha desinformación y que nadie estaba haciendo nada. Entonces ahí es donde primero sale una plataforma que se llama Robinhood en Estados Unidos, que hace lo mismo que hacemos nosotros, pero en un mercado como el de Estados Unidos. Pero Robinhood era un ladrón, a mí me da un poquito de susto de nombrecito. Claro, pero la filosofía de ellos era poder acercar a la masa lo que solo había sido una élite privilegiada. Entonces era un propósito muy lindo. Alejo, y en un mercado donde más del 50% de la población de Estados Unidos invierte en la bolsa, donde había unas firmas poderosísimas, Robinhood se abrió espacio, cambió la industria, cambió la historia a la industria financiera y ayuda a que todos esos bancos, que eran careros, que prestaban mal servicio, que todo eso, cambiaran su modelo a ser más como Robinhood. Entonces ahí es donde te digo que nosotros estamos trabajando para Estados Unidos, vemos lo que hace Robinhood y no había nadie en Colombia. Nosotros con Esteban habíamos tenido antes un emprendimiento que fracasó con estilo, pero aprendimos mucho y dijimos... ¿Facasar con estilo? Así es como debería decir usted con el tema de las medidas. ¿Y de quién era ese emprendimiento? Era también un poquito para ayudarle a la gente en qué invertir. Entonces, año 2016 que estaba empezando, inteligencia artificial sobre el análisis del sentimiento para invertir en acciones. Cuando todavía nadie hablaba de inteligencia artificial. Ya te lo mastico. Nos íbamos a redes sociales y a las páginas de noticias más importantes y veíamos, por ejemplo, la acción de Amazon. ¿Qué está hablando la acción? Y nuestra inteligencia artificial decía, están hablando miel, bien, están hablando mal, pues el 80% está hablando bien, o sea que es probable que la acción suba. Y te lo mostramos supremamente fácil, con unos circulitos que eran verdes o rojos te decían, estas acciones son de las que más están hablando y están alcistas o bajistas. Entonces, ese fue nuestro primer acercamiento a hacer las inversiones fáciles, pero nos pasaba mucho que nos decían, qué bacano, pero no tengo dónde invertir por lo que tú decías. Es que dónde voy, es que dónde llevo la plata, es que no la tengo. Pues ahí fue que surgió la idea de TRI. Óigame, qué maravilla. Y ya van en tres países, ya hay más de 200 mil personas, no solamente en Colombia, pues aquí solamente en Colombia hay más de 200 mil personas invirtiendo. ¿Y sabe qué no más bonito? Carlos, cambiándole la realidad a muchos colombianos. Porque yo soy uno de ellos, la verdad, yo soy uno de ellos, uno de nosotros es decir, oiga, yo ya veo unos rendimientos en las inversiones que estoy haciendo, qué rico, me interesé por aprender, ah, no, que es que el grupo 1 y 3 se lo van a vender, entonces, a ver, paremos ahí un poco de cosita, entonces, bien interesante. Alejo, que no te sepundo, mira, te cuento dos cosas rápido. Lo primero, la misión de TRI es eso, queremos ser la plataforma de Latinoamérica que le ayude al progreso económico de las personas, que les ayude a tener mejores ahorros, a cumplir sus sueños, a todo lo que logran, eso es lo que estamos haciendo. El primer año de TRI en Colombia dijimos, vamos a hacer una fiestica de aniversario y vamos a invitar al top 20 de clientes que más operaciones han hecho. La persona número uno era un vendedor ambulante. Uy, no me le puedo creer. Que no es profesional, que esto fue saliendo de pandemia, en pandemia se había quedado sin su fuente principal de ingresos, aprendió por internet él solito cómo invertir y llevaba un año viviendo de TRI, siendo la persona más operada. Es que se puede vivir de las inversiones. Es verdad. Tenemos preguntas a través de las redes. Las redes sociales nos están preguntando varias cosas, están muy interesados en el tema. ¿Para invertir en la bolsa necesito criptomonedas? No, no, y todavía en Colombia las criptomonedas no están reguladas, por lo tanto es mucho más complicado llegar a invertir. Yo en lo personal, y aquí no hablo a nombre de TRI, creo en las criptomonedas, me gustan algunas, pero la filosofía que tenemos es, hasta que no haya una regulación, hasta que la ley no sea clara, todavía no. Muy bien. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿para invertir en la bolsa necesito mucho dinero? Para nada, como ya lo dijimos, desde 30 mil pesitos lo puedes hacer. Tenemos pelados de universidad, tenemos ya gente de colegio que hoy está en simuladores, que nosotros también tenemos un simulador donde le damos plata de mentiras a la gente, le decimos participa. ¿Enseñe? Sí, se llama bolsa millonaria, entonces uno entra, le damos 100 millones de pesos de mentiras, empiezan a ensayar, y por ejemplo imagínense que tenemos una fundación en el Chocó, de niños de 10 y 11 años que hoy están invirtiendo, que se están convirtiendo en los próximos, ojalá expertos financieros. Aleja, vamos a meterle a esos 70 mil a las acciones. Pero ya mismo. Ya vamos por 100 mil. Vamos por 100 mil. Carlos, muchísimas gracias y felicitaciones a ti y a tu equipo, yo creo que como lo decía al inicio de la entrevista, pues estamos democratizando un tema que solamente era para unos, que casualmente esos unos son millonarios, y que casualmente, como lo decías, en Estados Unidos el 50% de la población invierte en la bolsa, y casualmente todo mundo ya tiene plata, entonces algo tenemos que empezar a hacer nosotros muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por el café que está increíble. Está bien bueno.